Artículo 27. Túr mucha tiene derecho de ganar suficiente comida, cosas de bebé y un casco a vivir. Un mucha maestra por haci y siña túr cosco a bompe. Mayor no es maestra Zorba Esaqui. Si acaso mayor no puede ofrecerle a la ayuda Esaqui, gobierno maestra ayuda a la ayuda Esaqui.